Fuera, 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 ¡Fuera! 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 A ver, la orden está diciendo la jefa que está detenida es su hija. Yo vengo a la calle, escúchenme por favor, yo vengo a lo siguiente, si hay dos personas detenidas, que es lo único que soy, no sé quién es mi detenida, vengo a hacerles que alguien me acompañe, que a ustedes, para que no nos acompañe. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la mujer! ¡Venga, jefe, jefe, venga, por favor! ¡Venga, jefe, venga, por favor! ¡Venga, jefe, venga, por favor! ¿Qué se dice? ¡Venga, jefe! ¿Qué dice? ¡Venga, jefe, venga, por favor! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! a hacer hechos, 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 y que regresen el bandido, y que regresen el bandido, Maricruz, 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 a ver, esto los va a sacar y hasta que los trae, todas, y el mandito al dinero, todos, todos los queremos aquí, se va a abrir la calle, y otra cosa, yo quiero que me regresen mi escuela, porque es el único que yo tenía para dar, está bien, está bien, está bien, pero además de eso, escúchame, yo creo, yo creo, y si hay una persona relacionada con tú, lo mejor sería que trajéramos a alguien que se tendría, un burguete. Ándoles, Ándoles, Ándoles,ed 없이, ... ... ... ... ... ... ¿Cómo mandaste que nos acaban con este? Ahora la mujer como vino a ser de mi mujer, yo no contestino cuando vino la mujer, ¿no? 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 ¿Maricruz? 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 ¿Para qué están sus nombres con mujeres de Barucho? No, no fueron con su encuentro, fueron pensados para su padre, pero escuchen. No, no fueron con mujeres de Barucho, en la última década. ¡No, no, no, no! ¡Ahí me acabaron de dar de manazos acá a mi pecho! ¡Ahí a mi pecho! ¡Ajuela! ¡Ella está para allá! ¡No está para allá! ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!